Sí Bueno, en qué habíamos quedado en el capítulo pasado Ah, ya recuerdo Ah, sí Estábamos en el mapa ¿Y hacia dónde quedará? No, acuérdate que no puedes tocar la campana Es un chuzo Vamos, vamos Ay, mira Me gustaría que subiéramos acá a este castillo Porque parece que nos faltan más Me gustaría Salud Miguel, por allí, vamos Tengo un poquito de arrendiz Bueno, vamos Bueno, vamos a jugar Ay, salud Correte un poco más para acá Y vamos Recuerda que desbloqueamos un poco Sí, pero Quiero jugar este que Parece que donde estamos No hemos acabado con todo Ay Ay, trata de montarte al Yoshi porque Ah, bueno, no O sí Sí, sí Jóbelo ¿Por qué le pagas? ¿Por qué? Porque es ahí, pausa Ven Hasta acá está esta muellilla Bájate, chico Ay, mira No puedo dejar en la tierra Ah, ese es el que ya hicimos Agarra Pero salta así Salta duro Pero salta así, salta duro Ay Ay Ah, ya lo teníamos Ah, ya lo teníamos Bueno, y como hacemos para subir hasta allá Convierte en gato ¿Qué tal tú intentas subir? Por esa misma piedra A ver, ¿qué pasa? Ay, creo que no me alcanzó Bueno, vamos a buscar otra manera Ajá Ya sé por acá Hay unos guardianes que ya me los pasé Mmm, mira Sí, ahí acá Ah, disparalo O sea Acá ya fui, no es cierto Sí, pero parece que nos faltaba Un salto Tic, tic, tic Tienes que coger todas las monedas ¿Qué las coge? Jómelas, las azules Muy bien Ay, perdón Ya Eso Espérate Ah, Miguel El tiempo se nos acabó Cuidado, por ahí te enfrentes Vamos a pasar por un lado A ver qué pasa Ah Ah Creo que hay que coger dos monedas De las que no fuimos capaces de coger al principio Nos dan el sol Solecito Alienta a mi empaque Y Toc Te faltan las últimas No, perdimos al fin Ah Nos demoramos mucho Y aquí nos sale igual a usted Qué épico Uy, pero esta vez no tenemos campana Pero Tenemos que escondernos Ya sé, Andy Ya sé Ven, te tienes de tú Ah, bueno Acá nos podemos ir Miguel, no lo sé Se puede caer algo encima Mira Parece que va a caer algo encima De nuevo Huye Miguel, ¿qué estás haciendo? Huye Muéltate, muéltate Ahí, huye Encima de él Uy, huye Volvió a salir la pista Bueno Vamos Vamos a hacerla mientras subimos Ajá Para Vamos a hacerla mientras subimos Está bien Es una buena Avanza, avanza Huye Para qué pasó, loro Eso Es una buena entretención Mientras subimos Mientras subimos Huye Mira, apuntate ahí Vamos a hacerla Mee 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 Ay, ya se va Ja, 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 ja Ja Chao, va a usar Listo Lo subimos a esquivar Uh Y que bueno Vamos a buscar nuevamente una isla Donde podamos Ay, mira No hemos hecho este Yoshi Ay Wow Hola Ay A ver Avanza Rápido, rápido No, no te preocupes Con las monedas Avanza Solo avanza Ay Mira, por ese lado Por ese lado Tienes que agacharte Eso Avanza Por ese lado Rápido Por ese lado Mira Se te escapó el solecito Ay Se vuelve Se vuelve Vamos a volver a intentar Bueno Vi un conejo Que si tiene un sol Míralo Por allá ¿Qué lo ves? Pero Pero Estaba muy fácil Ah, estaba dormidito Sí ¿Qué? Míri, vamos Rápido Métete debajo de la Del agua Sí Por allá Por acá Debajo de la agua Acá no nos ve Creo que de pronto Acá no nos ve Atacar Avanza un poquito más Un poquito más Bueno, nos quedamos quietos Acá no estamos Bueno, vamos Y ya saliendo Ay, mira Hacemos este Sí Baja Ay, mira este Baja Vamos este Pau 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 Eso Los gatitos Comen peces Entra 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 Escalo Yo siempre se he acostumbrado a los bongos Pero No te acostumbras a escalar ¿O qué? ¿Qué? Las cogitas Y yo me Yo me las puedo Estar muy bien Bueno, mira ¿Qué tal si vamos? A la maquinita A la maquinita Y te montas en Bowser Tengo al Bowser Vé ¡Cógelo rápido! Ay, la dejaste perder Móntate y subamos allá Eso no es ningún Bowser Era Yoshi Me equivoqué Cuidado No vayas a tocarlo Ah, mira esto No, no, no Cuidado que te puedes caer Cuidado que te puedes caer Hay un bardecito Espérate Esto hace como destruir eso No, esto no destruye No, eso es una barrera No, no, no Vuelve, vuelve Por allá Vamos por allá Por allá Por allá, por allá Por allá Por allá Por allá Por allá Pero ¿dónde están esos alitos? Sí, sigamos los alitos Yo creo que los alitos nos van a llevar a un buen chico Mira que bien Sigo ¡Voy! No hay ¡Ay! ¡Eso es! ¡Sos no están bien gratis! ¡Sos acá son gratis! ¡Enos vamos a hacer Pro수�os ¡Mmm! 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 salta y suelta y suelta y avanza, ve que laberinto no se me ha metido, ah, yo creo que ya llegamos al móvil míralo ahí, bájate, eso, y avanza, no, pero, si, pero, 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 salta, no, mi hija mira, esta aquí, esta llena de gatitos, si, ay, que loco, la pelota de ellos, es que tienes que decir a donde vamos a venir, ay, mira que es esto, mira pero, no, 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 ah, bueno, yo voy a entrar a esta agua, pero, no, 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 ven hacia acá, mira el pavo, el pavo, los gatitos un sol felino, en el cuadrilátero de la huella así es una huella mami, ¿y tú sabes por qué los gatos no son? porque tú eres un gatito, vamos, vamos ay, mira, esto está muy chiquito ay, mira, aguantate papá y mira sí, pero espérate, ahí tienes que correr, corre, 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 Miguel, salta, corre, 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 Miguel, no, corre, corre, corre eso, muy bien, espérate, 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 otra vez espérate no, espérate, espérate no te vayas detrás de él, no te vayas, Miguel ahí dale palazos espérate, yo te ayudo con él ve, dale pincelazos dale palazos espérate espérate espérate, mira hacia allá yo le hago el par este, ya está así que espérame un momento espérate espérate, espérate, espérate no te vayas a mover no, no muevas la cámara ay y por ahí había otro lo que acaba de ver el papá estamos descubriendo cosas acá jajaja otro de los cinco fragmentos del sol peli pipí y papi, mira lo que hay allí una torre que no nos compreta ¿te ha gustado la que hice? sí, encarna tuyta vamos a este tubo Métese de todo Métese de todo Uye, Uye Amiga, Uye Juan, yo, sí Uye Uy, te vas a ir por un camino un poco difícil Pero bueno, Uye Ay, por allá tienen las campanas tuyas Regresa al hogar Por si yo Ay, no No Uye, Uye, Uye Ah Uye Uye Uye, Uye Uye, Uye 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 Para acá Sí, sí Ay, pero estos son cianos de gatos Entonces no Cuidado No, el gato El gato es peligroso Ay, ay, ay El gato es peligroso Ay, ay, ay Ay, mira Mira Mira, mira, mira Mira Ay Mira Ay Mira Esperate Salta Ya sea el agua No vayas a tocar Mire Tira un gato al agua Tira un gato al agua Pobrecito Ven, hasta acá Pero menos mal que se le transporta No, mira Hasta acá Para acá No Tú sabes que yo no puedo correr los doles Pero es tú nada más Púntate ahí a ver qué pasa Uy, sí, qué mágico Mira Ven A donde estoy yo Hasta acá Cuidado, cuidado Y tienes que golpear esto Muchas veces Y salir corriendo rápido A esa serpiente Porque es con tiempo Rápido, rápido Rápido Rápido, escala la serpiente Rápido Regresa 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 Espérate Primero acabemos con los peces Bueno Eso Espera Venga Chicos ¿Cuándo un pece ha comido un gato? Bueno Ven, ven, ven por acá Esa puede pasar Con un tiburón Ah Bueno, venga Rápido Y coja Y coja el gatito Cuando esté allá arriba Coja el gatito Y pégale Mucho, mucho, mucho Y corre Corre Ve, nada 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 Escala, escala, escala Y brinca Brinca Eso En un segundo Muy bien Bueno Perfecto Chicos Yo creo que este capítulo Ha llegado hasta acá Si les gustó denle un fuerte like Y suscríbanse Para que puedan seguir viendo Como va a seguir el capítulo de Bowser Fury Y nos vemos, chau Chau